Emprendimos nuestro viaje a las sierras de Córdoba para disfrutar un fin de semana largo iniciando en Santa Rosa de Calamuchita. Observamos que la ciudad se encuentra en pleno auge constructivo, producto del turismo. Muchas calles se conservan aún de tierra, lo cual le da ese toque agreste. Llegamos un fin de semana largo por lo que había mucho turismo, sus calles llenas de vehículos y sus caminos repletos de turistas, muchos de los cuales caminaban sobre su costanera, estaban quienes hacían ejercicios y quienes disfrutaban del río. Cabe aclarar que no hay playa de arena sino más bien en la vera del arroyo se encuentra el pasto bien cortadito y listo para disfrutar. También se disfruta de una gran oferta gastronómica ya que es muy amplia y hay muchos bares para merendar y cenar. Al día siguiente emprendimos viaje hacia la cumbrecita, tuvimos que estacionar sobre la ruta y emprender un largo camino a pie para llegar al pueblo. En época de alta demanda turística solo ingresan los vehículos de los lugareños o quienes se hospedan en dicho lugar. Muchos caminos son estrechos y permiten el paso de un coche a la vez. En realidad desde 1996 se declaró la cumbrecita como pueblo peatonal restringiendo el ingreso de vehículos. Algo que nos llamó la atención fue la presencia de cajeros automáticos móviles ya que en la cita no hay bancos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En todos los caminos había mucha gente y bares con una amplia oferta gastronómica. No quisimos dejar la suerte pasar y tiramos también nuestra moneda. Los primeros habitantes de la cumbrecita eran provenientes de Europa Central y fueron quienes le dieron un estilo constructivo único convirtiéndolo en una joya ecoturística. y luego de cruzar el arroyo por un puente muy modesto nos fuimos a almorzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al salir de la cumbrecita iniciamos un camino de aproximadamente 40 kilómetros hacia Villa General Belgrano, capital del Oktoberfest. Villa General Belgrano es la segunda ciudad más poblada del departamento. Sus primeros pobladores fueron inmigrantes, principalmente alemanes y suizos, por lo cual se convirtió en referencia arquitectónica y cultural de dichos pueblos. La cantidad de turistas era increíble. Al llegar el anochecer había que hacer fila para poder ver las vidrieras de los negocios. A la hora de elegir la oferta gastronómica, las opciones se acotaban porque los lugares estaban llenos. El predio donde se realiza el Oktoberfest es bastante grande. Nosotros no fuimos para dicho evento. De todas maneras, había muchísimas actividades y juegos, para los grandes y para los chicos. Finalmente, fuimos a cenar. Cabe aclarar que al poseer una cultura típica de Europa central, los platos no eran la excepción. Y terminamos disfrutando de los de una tabla de salchichas. A la mañana siguiente, emprendimos la vuelta a casa con los mejores recuerdos del fin de semana largo en Córdoba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!